Personal de la Unidad Policial de Género efectúa recorridos de prevención en diferentes calles, avenidas y colonias de la cabecera municipal de Olinala, con la finalidad de prevenir y detectar probables delitos de violencia contra mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad física de quienes puedan estar sufriendo violencia, brindándoles acompañamiento y canalizándolos ante las instancias correspondientes. ¡Gracias!